Hoy en CineGital.tv platicaremos acerca de la lámpara Falcon Eyes BL-30T. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? José Luis Sáenz de CineGital.tv y bienvenidos al programa del día de hoy. Hoy vamos a platicar acerca de una lámpara de punto único o single source que se llama BL-30T de una empresa que se llama Falcon Eyes. Muchos de ustedes dirán, ¿por qué se ve diferente la imagen? ¿Qué es lo que pasa? ¿Por qué no se ve como siempre? Y lo que pasa es que tenemos absolutamente todas las luces del estudio apagadas y solamente estamos trabajando con esta lámpara que les mencionamos, la BL-30T. Esta es una lámpara tipo la Aputure 300D. Muchos de ustedes recordarán, hicimos en alguna ocasión un review de la 120D. Son lámparas que tienen un mega LED, es un LED muy grande, que tienen bastante potencia y que nos permiten montar con una montura Bowens, montar un softbox, montar una montura de Fresnel o montar cualquier tipo de accesorio. En este caso, esta es una lámpara similar a la 300D. Recordemos que la 120D es una lámpara bastante potente, pero la 300D de Aputure es una lámpara muchísimo más potente. Este es el equivalente a la 300D. Como pueden ver, no se iguala exactamente a toda la iluminación normal que tenemos en el estudio activa todas las veces. Sin embargo, no está nada mal. En el estudio tenemos básicamente montadas allá arriba dos lámparas grandes de estudio de Flotec, tenemos un Fresnel, tenemos un par de lámparas fluorescentes allá atrás. En fin, tenemos en total ocho lámparas montadas. En este caso tenemos una sola que es la que está haciendo todo esto. Y bueno, vamos a cambiar de toma, vamos a regresar a nuestra iluminación tradicional para mostrarles el equipo. Pues regresamos ya con la iluminación normal del estudio para mostrarles el equipo. Y es este equipo que tenemos acá, es el BL-30T de Falcon Eyes. Básicamente, como pueden ustedes ver, es una unidad relativamente compacta. Es una pieza más o menos de unos 25 centímetros, como por unos 15 centímetros de diámetro. Y esta, la característica que tiene en particular, es que tiene un solo LED. Es un LED más o menos como de 3 centímetros por 3 centímetros. O un array de LEDs, un arreglo de LEDs, un montón de LEDs pequeñitos que forman un solo punto de luz que nos da muchísima potencia. Estamos hablando más o menos que de acuerdo a las especificaciones del fabricante, son cerca de 104 mil lumens a 0.5 metros. Es decir, es una cantidad de luz impresionante. Para que se den una idea, más o menos haciendo las pruebas con la lámpara, colocándola en la noche, en la parte de afuera, logramos iluminar una casa de tres pisos solamente con la lámpara. Y la lámpara consume solamente 300 watts. Entonces, es una lámpara que podemos conectar sin ningún problema a cualquier contacto eléctrico de una casa. Al ser LED, no tiene mayor problema, no nos va a volar fusibles ni nada por el estilo. Sin embargo, tiene toda la potencia necesaria. Este es el equivalente más o menos a un 300D de Aputure. Ya hemos hablado en muchas ocasiones de Aputure. Hicimos el review del 120D. El 300D es mucho más grande, es de 300 watts. El otro es de 120. Este es el equivalente a 300 watts. Tiene un CRI más o menos entre 95 y 96%. En el caso de la versión que tenemos es solamente luz de día. Hay uno que es versión bicolor. Este es luz de día. Sin embargo, tenemos las dos opciones si nosotros así lo queremos. En términos de construcción, es una construcción plástica con metal. No es la mejor de las construcciones. El nivel de calidad en términos de construcción no es nivel Aputure. Pero es más o menos bueno. Obviamente, esto se refleja en el precio. Esta lámpara, la Aputure cuesta más o menos como $1,100 dólares. Aproximadamente, esta más o menos se puede conseguir desde $600 hasta $700 dólares aproximadamente. Entonces, esa diferencia de precio impacta evidentemente en la calidad de los componentes. Sin embargo, la calidad de luz es bastante buena y el nivel de potencia es bueno. Una de las características que tiene es que tiene una montura Bowens. Y aquí, por ejemplo, bueno, vemos uno de los pequeños detalles. Si se fijan aquí, baila un poquito el cono. No es 100% preciso como en otro tipo de equipos. Sin embargo, funciona. Y esta montura nos permite montar cualquier tipo de accesorio. En este caso, tenemos el reflector normal. Tenemos aquí también un kit de Fresnel. Y este igualmente lo montamos. Lo podemos montar aquí. Y es ajustable. Y nos permite enfocar o desenfocar la luz. De acuerdo a lo que nosotros querramos. Lo ajustamos acá y hacemos la luz más cerrada o más abierta. El utilizar una montura Fresnel enfoca la luz y le da mucho más potencia. Entonces, tenemos la opción de utilizar eso. Tenemos también la opción de utilizar, si nosotros queremos, algún tipo de softbox. En este caso, tenemos un softbox enorme. Similar al softbox que ustedes pueden ver en Aputure. Este también venía como parte del kit de Falcon Eyes. Es un softbox más o menos como de un metro de diámetro. Y de hecho, fue el que utilizamos para iluminar las primeras imágenes. Igualmente, con montura Bowens. Se monta directamente sobre la montura. Y nos permite tener una luz muy suave. La unidad se compone por el cabezal. Y tiene, también vamos a ponerle aquí la base esta. Y opera al igual que las lámparas de Aputure con una balastra independiente. Pero, a diferencia del Aputure que tiene la balastra por un lado y por el otro lado todos los controles. Esto está integrado en una sola unidad que tenemos acá. Es esta pieza que tenemos aquí. Es una caja grande que de hecho pesa, yo calculo que debe pesar más o menos como unos 3 kilos, 3 kilos y medio. Y esta es la fuente de poder junto con los controles de la lámpara. En la misma fuente de poder tiene la posibilidad de conectar dos pilas tipo B-Mount. Una de cada lado. Y podemos trabajar de forma remota sin necesidad de utilizar corriente eléctrica y poder utilizar la lámpara. Entonces, esto se conecta a través de un cable especial hacia el cabezal y nos permite trabajar. Ahora, un punto importante que hay que mencionar es que este tipo de lámparas al tener estos LEDs y obviamente, bueno, se supone que el LED es frío. Sin embargo, requiere un montón de alimentación y un montón de enfriamiento porque si no esto genera problemas. Entonces, tanto la fuente de poder como la lámpara tienen ventiladores y los ventiladores no son los más silenciosos. Entonces, vamos a prender aquí, más o menos. Ahí estamos, obviamente, a nivel de potencia estamos prácticamente a cero. La luz es, dime, hable de cero a cien. Ahorita estamos en cero, pero probablemente puedan oír un poco del ruido del ventilador. En este caso, el ventilador ruidoso es el de la lámpara y no el de la fuente. Entonces, este es un punto que hay que considerar. Ahora, vieron en las escenas iniciales, teníamos la lámpara más o menos como a dos metros y el ruido no se nos metía. No había mayor problema. Sin embargo, si tienen un micrófono muy cerca de la lámpara, sí es algo que hay que considerar. Ahora, vamos a ver más o menos para que se den una idea del nivel de potencia. Como se los comentaba, ya estoy en cero. Estamos con todas las luces del estudio prendidas. Vamos a subirle más o menos al 100%. Seguramente la imagen se va a quemar. Pero para que vean más o menos la intensidad y la potencia de luz que tiene esto. Es una cantidad de luz enorme. Ahora, ¿cuáles son las ventajas de esto? Que tenemos la posibilidad de utilizar luz dura o podemos utilizar luz suave, si nosotros así queremos. Luz dura lo dejamos así, simplemente lo dejamos abierto, open face completamente. Tenemos una luz dura que nos provoca sombras muy marcadas, etc. Podemos simular la luz del sol a través de una ventana sin mayor problema. Si queremos suavizarla, podemos utilizar un softbox, podemos rebotarla y hacer a lo mejor un book light. Utilizar un reflector, rebotarla a alguna pared para tener una fuente de iluminación mucho más amplia, etc. Ahora, una de las ventajas es que si montamos esto en alto, el equipo también trae un control remoto. Entonces, la antena está colocada en la balastra y mientras nosotros tengamos un rango más o menos de 30 metros, vía Wi-Fi se conecta este control a la balastra y nos permite controlar sin ningún problema la intensidad de la lámpara. Entonces, por ejemplo, ahí estamos. Vamos a bajarle aquí. Ahí está prácticamente hasta abajo. Y de aquí la colocamos. Este tipo de sistemas tienen también una ventaja de que podemos, se llama encadenar, podemos poner distintas unidades en un mismo canal. Y entonces podemos tener a lo mejor 6 o 8 lámparas en el mismo canal y con un solo control, de forma unificada, controlamos la potencia de cada una de las lámparas y nosotros, así queremos, utilizando este control remoto. El control remoto tiene una pantalla LCD. Es un control remoto recargable. Se recarga a través de un cable USB y nos permite cargarle la batería y poder operar la lámpara de forma remota. Este kit es el kit de VL30 de Falcon Eyes. Es una lámpara bastante versátil, súper potente, que nos da mucha flexibilidad para trabajar prácticamente en cualquier tipo de escenario y a un precio mucho más reducido del costo a lo mejor de una 300D de Aputure. Sin embargo, como se los menciono, hay que considerar que la construcción y la calidad de la lámpara no es del nivel de Aputure. Y tenemos el tema del ruido en el cabezal. Este tema del ruido también pasa en las luces de Aputure. Eso, en este tipo de luces, simplemente así es. Sin embargo, sí, el tema de construcción, como se los comentaba, sí es mejor la construcción de Aputure que la construcción de esta. Pues si quieren conocer un poco más acerca de este equipo, pueden checarlo en la página de Falcon Eyes. Y el equipo también se puede comprar en Amazon, se puede comprar en distintos lugares. Pues si tienen alguna duda o algún comentario, por favor, visiten la página en www.cinegital.tv. Y haremos todo lo posible por contestar sus dudas. Pues me despido, mi nombre es José Luis Tamés y nos vemos en la siguiente de CineGital.tv. ¡Muchas gracias! ¡Adiós! Muchas gracias por ver CineGital.tv Si te interesan estos temas, te invitamos a suscribirte a nuestro canal. Tenemos contenido como este cada viernes. También puedes ver todo el contenido relacionado que tenemos para ti, así como artículos e información adicional, directamente a nuestra página de internet en www.cinegital.tv. También puedes seguirnos en nuestras redes sociales. ¡Gracias! ¡Gracias!